Buenas noches mis queridos amigos, encantada de estar con todos ustedes. Bueno señoras y señores, si hablamos de figuras que han cambiado la forma de ver la vida, nuestra invitada tiene todas las de ganar. Ella dio al arte de bailar un apellido, ella cambió la forma de ver el movimiento, ella marca la ruta y sienta las pautas en el vedetismo. Su sensualidad, su movimiento y su sencillez la han hecho única en su clase, con tan solo decirles que ahí viene, estoy seguro que ya saben de quién se trata, la vedette América, Iris Chacón. ¡Gracias! 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 ¡Iri Chacón! ¡Mmm! Bueno, Iri, bienvenida a tu casa nuevamente, tu energía y alegría, siempre es bueno tenerla aquí cerca. ¡Gracias, Sunshine! De verdad que para mí es una emoción bien grande poder estar aquí junto a tantos compañeros, tanta gente con la que labore por tantos años, y contigo, que ya tú sabes, y Catir, y Ayuno, y todo el mundo, estoy bien contenta. Y en mi casa, Telebicentro. Exacto, aquí, eh. Y me hizo falta Ayuno con los dos saxofones cuando él tocaba. No, es que él me los va a tocar ahorita en casa. ¡Brrr! ¡Gracias! Bueno, Iris, antes, todas las niñas querían ser bailarinas. Hasta que llegó Iris Chacón, todas las niñas querían ser Iris Chacón. ¿Tú has estado consciente de lo que has representado para este pueblo? Pues, fíjate, yo solo he hecho, pues, lo que me correspondía como puertorriqueña, como ser humano, y como te decía, pues, yo de verdad que nunca pensé en eso, ni todavía, no pienso. Cuando la gente me ve, me dicen Iris Chacón, la gran Iris Chacón, digo, ay, por favor, en este momento, cuando me desdoblo, soy la artista, en este momento soy el ser humano que los quiere a todos y que los va a seguir queriendo. Muy bien, un aplauso. Bueno, y ya que te tenemos aquí, queremos comenzar a recordar parte del taller dramático, porque Iris también fue parte del taller dramático de aquí, de Televicentro, y a Televicentro siempre le ha preocupado mantener el taller puertorriqueño, ya sean novelas, unitarios o miniseries, los actores han encontrado aquí su espacio. Pero para recordar algunas de ellas, queremos comenzar contigo, ya que fuiste protagonista de varias de ellas. Ay, recuerdo que yo actué en varias, sí, por ejemplo, en Sabel, yo sé que mentía, Escándalo, y hasta una que yo hacía que se llamaba Carlota Pelota. Ah, ese clásico, cómo lo vamos a olvidar. Pues no se diga más, recordemos algunos momentos de drama y pasión en estos 50 años de Televicentro. Llevame contigo, no voy a molestarte. No, imposible. ¿Por qué? Vamos, la vida conmigo no es fácil. Pero yo, yo no te voy a molestarte, lo juro. ¿Para qué quieres ir a la capital? Pues, para hacer lo que hacen todas las muchachas allá. Yo puedo cuidarte la vida. Que mentía, con vueltas promesas, con tierna caricia, su cara de niño... Eh, eh, sí, 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 claro, sí. El licenciado Castillo Magroy. No hay nada así. Come on, baby. No, come on. Déjame. Don't be silly. Déjame, Liz. ¿De qué tienes tú que curarte? Tú no lo sabes. Yo no fui el que quiso divorciarse, ¿te acuerdas? Yo no quería compartirte, ¿te acuerdas? Ellos saben que yo no quiero conocer a nadie. Ustedes saben que yo prefiero estar sola, ¿verdad? Que yo no quiero hablar con nadie. A lo mejor, conmigo si quieres hablar. ¿Y por qué tengo yo que ver con usted? ¿A qué has venido a casa del padre? A que te perturbe por hacerte la siedad. ¿O a qué? O tal vez a... A que te convenza, sí. De que no tienes la culpa de no ir al clamor de toda la gente pobre que está pisoteada por la injusticia y por la inmanidad de mi padre. Es para eso que vienes acá. ¿Qué es lo que está pasando, padre? Que Elena ha cometido una terrible injusticia con su pobre madre. Acusándola de echar indiferente al dolor y a la necesidad de la gente del pueblo. Óyeme una cosa, Elena. Óyeme muy bien. Si alguien puede estar orgullosa de su madre, esa eres tú. La brisa que refresca la mañana acaricia tus palabras. Cuando me hablas de nuestro amor. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué cursos? ¿Estás terminando ingeniería? ¿Y tú? Humanidades. ¡Diana Carolina! ¡Ya voy! Bueno, ¿pero hasta dónde debe una mujer querer a un hombre que sin motivo alguno se niega a casarse con ella? Él me quiere. ¿Tú lo crees? ¿Está enamorado de mí? ¿Hasta qué punto está enamorado de ti? Ay, mi querida tía, los hombres son muy difíciles de entender. Oh, sí, sí. Cuando se empeñan en ser difíciles. Tiempo, tiempo de vivir. ¿Sería posible que el enfado se te fuera tan rápido como te quitas las prendas? ¿O con un beso? ¿Entonces yo te agradecería, Chica? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace?